¿Qué es eso? ¿Qué son servicios incluyentes? Fenascol ofrece servicios que aportan a la inclusión. ¿Sabes cuáles son? No. ¿Y a ustedes les pasa igual? ¿No conocen los servicios? Vamos, acompáñenme. Fenascol tiene asesorías y atención para entidades públicas y privadas. Ofrecemos cuatro modalidades del servicio de interpretación. La primera, para eventos, reuniones, congresos y demás actividades, servicios de interpretación en simultáneo que pueden ser presenciales o virtuales. Segundo, interpretación en productos audiovisuales. Tercero, servicios de traducción de contenidos de español a lengua de señas. Y por último, servicios de interpretación para televisión en vivo. Tanto para entidades públicas y privadas, tenemos Servir. ¿Qué es el servicio de interpretación virtual? En los cursos de lengua de señas colombiana, contamos con la modalidad de aprendizaje virtual, donde el estudio independiente de cada estudiante se alterna con clases virtuales ocasionales. También está la modalidad de clases en vivo, las cuales son sincrónicas y de un acompañamiento permanente. En la producción de contenidos en lengua de señas, tenemos cuatro líneas. Primero, producción de videos en lengua de señas sin fondo, es decir, en croma, para ser incrustado en productos audiovisuales. Segundo, en un video producido por una entidad, incrustar el video en lengua de señas. Tercero, producción completa de la pieza audiovisual. Cuarto, traducción de GIF para página web. ¡Ah! Fenascol cuenta con esos servicios incluyentes. Así es. Los servicios de Fenascol están en armonía con su misión y sus objetivos, permitiendo que las entidades públicas y privadas abran espacios accesibles para las personas sordas, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos y contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida. De esta manera, también cumplimos con nuestro propósito. De esta manera, también cumplimos con nuestro propósito.